¿Esto es bueno apenas a florear? ¿No, sí? Bueno, bueno, muy buenos días, señores y señoras. Estamos aquí sacando un video en Wisconsin. Aquí anda el feligrés regando sus plantas que están muy bonitas. Unas palabras, feligrés. Pues ahí están las flores, miren nomás todas las flores que... ...que se van a vender yo creo en un mes más. Van a estar listas. Así es de que... ...pues hay para que las vean y... ...miren... ...ya para la vendimia. Si salen porque están hasta echándoles ahorita aire y ya cuando hace frío les ponen calentón. Ahí están esas lindas flores. Bueno... ...pues nos despidemos pues... ...de aquí de... ...de los invernaderos de Wisconsin. Bye. Bye.